Muy bien señores, hola que tal, los saluda Duxen, viniendo a la parte número 2 de este juego raro de Sonic Bueno, después de investigar y todo ese puto rollo, por... bueno, rompió esta ventana Y en esta ventana, voilà, está la maldita cámara que estábamos buscando hace rato, ¿no? Así que, vamos a ver cómo nos va esta... a la verga, me está bien cagado esto Soy el padre Tengo la cámara ¿Qué rollo con estos peluches? ¿Qué rollo con esto, ven? No puedo romper más ventanas, parece que no No, parece que no más, a ver Ok Vamos a ponerle... esto aquí Oh, sácame de aquí, ta colita Esas pendejadas, si tenemos a esta pareja que nos está mirando O sea... esto está re loco, huevón A la salida Puto portal, huevón Paciencia, paciente Rouge, the bat, blood type, night core Ok, acá se pone un poco más tétrico esto ¿Qué rollo, men? Vamos a la siguiente escena What? ¿Qué mierda estamos? Ok, su boca ¿Dónde mierda estamos, güey? Necesito esto para alumbrarme, sí o sí Está la cámara Vamos a ver qué hay acá atrás Estamos en el estómago de alguien Es lo más seguro ¿Qué mierda es eso, men? ¿Qué mierda es eso, abuelo? A la salida Me llevo esto porque no veo nada Ahora hay que buscar la salida, a ver Ay, mierda Ay, mierda What? ¿Estamos en la vagina de esa vieja? Estamos en la... ¿Estamos en la vagina de esa vieja, men? ¿Qué rollo, men? Voy a ver si puedo agarrar las cosas que están... Qué pedo... Vamos a la siguiente escena Cada escena se pone más... Y aún no falta probar un puto juego, negro, o sea... ¿Qué rollo? Pensé que estamos en el estómago, puto Grab party Vamos a ver la fiesta, a ver qué pedo Oh, pues... ¡Wow! Oh, hay un guestbook Para una fiesta Hay gente de Canadá, de México Que juega de la fiesta esta, ¿no? Bueno Sonic Dream Team Está... Muy pasado de verga Download content Eso no está ahí Pero vamos a salir de acá Y vamos a probar El último juego, ¿no? My roommate Sonic Mi compañero Sonic Es una autobiografía De un juego La cual explora A un humano Hedgehog Relationship Vamos a ver Puedo jugar con el Oculus también My roommate Sonic Ah, que es con el Oculus Pero Voy a darme la vuelta No puedo Hay que investigar No sé, hay algo Begin Mi compañero de cuarto Ah Ok Dice el Le has dicho a tu roommate ¿Cómo te sientes? I don't believe you ¿Pero cómo hablo con mi roommate? Size, life, hold up, second Ah, look out your Look out your window What? Es el señor huevo Follow my lead Ok, 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 ok Ok, ok, ok Give him the tickles Uh-oh, algo pasa Password white glove Go for the kill Go for the kill Te voy a matar Sonic ¿Qué pedo con mi mano? No No puedo agarrar otra cosa Ok, sigo Sigo intentando Aguanta Aguanta El zapato, men Le quité el zapato Épale ¿Y ahora qué va a pasar, güey? A la verga Se viene con todo Stare deep in his eyes Míralos los ojos Yo arte que estufar Dice Oh, no ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Este soy yo caminando ¿Qué? Espero que esto sea lo que tú querías Es una Dreamcast What? Sonic Movie Maker Bono de stage Unlock it Ok, me dice que el Hemos desbloqueado Una cosa nueva acá A ver A huevo Roommates Vamos para allá A ver Ok, hemos desbloqueado El roommate Y... ¿Qué? ¿Qué rollo con esto? La cámara está allá arriba Ya tengo la cámara Pero antes de usar la cámara Quiero manipular algunas cosas aquí Si se puede Sube algo ahí Jogando el Snake Jugando a la viborita Ay, me está mirando el Chony Hola, Chony ¿Qué rollo con este huevón? El señor con cabeza de cámara Regresa su cara Y regresa a la cámara ¿Puedo investigar? Este es huevo Es que no puedo bajar tampoco Tampoco que si bajo Después ¿Cómo subo? Sería la gran pregunta, ¿no? No hay nada más interesante ¿Es todo? Pues vamos a lograr par Creo que es todo Yo pensé que era una vida Tranquila Pero no Es una Creo que son todos Los secretos Creo que son todos Los secretos De este puto juego Ya, eh Ok, deja A ver Voy a jugar esto un rato Y voy a ver Qué hubiera pasado Si no miraba al ojo ¿Ok? Déjenme Vamos a cortar así Muy bien Estoy jugándolo por media hora más Y no encontré ningún secreto Todo es igual Así que espero que el video Les haya gustado Y si te gustó Bueno, te dejo un link abajo Para que te lo descargues Y veas por ti mismo Las huevadas de este juego Eh, otra cosa más Eh, bueno Si saben algo más De este juego O algún juego raro como este Lo pueden comentar ahí La verdad Tenía curiosidad por jugarlo Porque lo leí en una página web Y bueno Si está bien Loco el juego Aparte son tracta Pum, pum, pum Pum, pum Bueno, cuídense Un abrazo Y nos veremos Hasta la próxima Bye